Que te vaya bien con ella No le digas nunca que me conociste No le hables de mi Deja que te crea libre de recuerdos Hasta muy feliz No tiene la culpa de que aún me quieras No la hagas sufrir Porque soy mujer y yo la entendería Estando en su lugar No soportaría que un amor fingido Me hiciera llorar Tu consentida pude ser Pero ella nunca lo debe saber Dale cariño, dale tu amor O la puedes perder como a mí Tu consentida pude ser Pero esas noches no van a volver Trata de amarla Pero esta vez Ya no pienses en mí Ay amor Que te vaya bien con ella Y cuando a veces no digas mi nombre Que te puede odiar Porque soy mujer y yo la entendería Estando en su lugar No soportaría que un amor fingido Me hiciera llorar Me hiciera llorar Tu consentida pude ser Pero ella nunca lo debe saber Dale cariño, dale tu amor O la puedes perder como a mí Todo consentida pude ser Todo consentida pude ser Pero esas noches no van a volver Trata de amarla Pero esta vez Ya no pienses en mí Yo no voy a besar Y yo no voy a besar Te van a volver Yo no voy a besar Y yo no voy a besar Yo no voy a besar